buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión vamos a montar un servidor de rust fácil vale menos de 10 minutos eso es rápido hace un tiempo hice yo un vídeo también de cómo crear un servidor de rust con el mismo panel que estamos viendo en pantalla pero no me dio tiempo a continuar como con esa serie porque dije que si tenía mucho apoyo pues iba a ser como una segunda parte explicando un poco más de configuraciones ajustes cómo meter este plugin y cosas de ese estilo vale lo normal que suelo subir yo al canal son vídeos de cosas de servidores de roleplay de GTA V de cómo crear servidores y cosas de esas por si quieren echarle un vistazo tienen muchos vídeos sobre este contenido de Fyben en el canal vale bien pues nada como siempre suelo decir en descripción tienen los links que utilizaremos en el vídeo en este caso solamente tendrán este link pues directamente acceden a él se van a la parte de abajo y buscan la parte que dice download que es descarga luego tenemos aquí las funciones que hace y como las configuraciones que tiene este es un panel gratuito hay paneles también de pago yo tengo dos que son de pago que son muy muy bien si les interesa puedo hacer un vídeo de cada uno haciendo como una review a ver cuál es mejor por qué y cosas de ese estilo vale las formas continuaremos haciendo vídeos sobre servidores de rust y modificando agregando cosas explicando como suelo hacer en Fyben pero en este caso sería en Rust pues una vez descargado esto vamos a moverlo aquí mismo al escritorio vamos a entrar un momento dentro vale tenemos aquí como la herramienta vamos a crear una nueva carpeta vamos a ponerle el nombre del server de como querramos que se llame por ejemplo yo le voy a poner ruse server y t voy a extraer aquí y la herramienta la voy a meter aquí dentro de la carpeta el zip este lo podemos borrar ya no nos hace falta y esto lo pueden ubicar donde ustedes quieran yo en mi caso tengo un disco duro solamente donde tengo los servidores de que de hecho lo hacen en los vídeos y cosas de ese estilo así que el de rust lo voy a meter aquí también y directamente entramos dentro le damos doble clic vale esto no tiene acceso a la ruta especificada vale esto es algo que me suele pasar a mí mucho cuando intento ejecutar este tipo de archivos así que pausaré un momento el vídeo y vuelvo ahora vale ya está solucionado es algo que suele salirme mucho a mí no lo sé por qué bueno por lo que he estado viendo algunos vídeos muestran deshabilitar este en el esto de la seguridad de windows otro es el mismo que suelo hacerlo yo desde las propiedades seguridad y cosas de ese estilo vale así que bueno como dijimos antes directamente lo abrimos y aquí ya se nos ha abierto directamente el servidor procedemos a irnos a la parte de instalar que es la instalación primera opción instalar update server como es primera vez que vamos a poner nuestro servidor e instalarlo pues directamente le damos aquí ya una vez creado y cuando salga una nueva versión por ejemplo mañana que mañana va a salir una nueva versión del servidor pues directamente tienen que darle aquí instalar update server para que se actualice directamente la nueva versión eso deberían de hacerlo mañana mañana es jueves si a ver si mañana jueves 6 y normalmente lo siempre el primer jueves de cada mes hace un full wipe obligatoriamente todos los servidores de de rost así que nosotros procedemos a darle aquí para instalar el servidor y esto vamos a esperar a que esté todo listo una vez que esté todo listo normalmente debería de cerrarse el seme de esto una vez esté hecho continuamos con el vídeo vale como pueden ver aquí ya directamente ya me ha descargado la actualización vale ahora me está descargando otra cosa más aquí cuando son instalación del propio servidor y actualización a la última versión que hay vale aquí ya no está como pueden ver ya ha terminado de descargar no lo que no debió de haber descargado y esto normalmente cuando esté listo debería de de cerrarse solo mientras hace eso si quieren directamente van a tener que recortar para parar el vídeo de nuevo directamente vamos a echarle más o menos un ojito a esto de mientras así les explico para qué es cada cosa ya que estamos aquí y como pueden ver aquí en server config normalmente tenemos el server name el server name es el nombre del servidor vale vamos vamos a esperar que se instale esto mejor y ahora miramos eso vale estamos de vuelta ya se terminó la instalación del servidor y bueno lo que estaba comentando antes aquí son configuraciones básicas del servidor tema del nombre los tags descripción url esto lo vamos a ver en un próximo vídeo vale no lo vamos a mirar ahora ahora mismo simplemente la instalación de y la creación de un servidor procedemos a la parte de instalación y directamente vamos a verificar los archivos por si ha faltado algo y algo que no se ha hecho bien por cualquier motivo lo que sea llegamos pero un segundillo a que nos compruebe esto y volvemos ahora perfecto vale normalmente la instalación es lo mismo ya a la hora de verificar los archivos lo mismo también el cmd se cierra automáticamente solo cmd es la consolita negra que nos aparece vale así que ahora lo que haremos es directamente instalar el oxide vale que esto es más que nada para el tema de los plugins que lo veremos en en un próximo vídeo así que aquí le damos a la opción esta de aquí esto se hace rápido donde hay que esperar mucho tiempo así que esto se hace un momento aquí está pueden ver estamos en las versiones actualizadas tanto la del servidor y la del outside y ya aquí la opción está que tenemos aquí la del white por si queremos hacer full white pues vamos a borrar la receta el mapeado todo vale si es solamente white de mapa posiblemente seleccionado mapa y white y bueno tema de plugins y ya equipo es directamente como los créditos directamente los granadas crédito de el panel gratuito este que han hecho vale y bueno esto lo dejamos para el próximo vídeo que será llamado como crear un servidor de rus el próximo será segunda parte esta es la primera y ya la segunda parte miraremos el tema de modificar un poco más el tema de la configuración el nombre y abrir los puertos para poder entrar a nuestro servidor porque si no tenemos los puertos abiertos no podemos entrar perfecto pues nada espero que les haya gustado este vídeo para los usuarios de que estén buscando de cómo crear un servidor de rust y ya nos vemos en un próximo saludo a todos chau chau